Las playas son del pueblo, hay unas leyes que disponen, ¿verdad? Al respecto, las escuelas no han sido respetadas. Y eso se debe de rectificar en la mayor brevedad posible. Así que también ese issue deja ver mucho las situaciones de las cuestiones sociales que ocurren en este país, sin contar las situaciones políticas, cómo el gobierno obra quizás en contra del pueblo, por beneficios, etc. Así que completamente de acuerdo con las marchas y con todo lo que está ocurriendo. Y las playas deben de ser devueltas a quienes nos pertenece, que somos nosotros. Ellos pueden asesorarse de las personas que están a cargo, que es velada, de muchos movimientos, que tienen conocimiento de cómo esto se puede revertir, porque es un cambio que está surgiendo. No solamente es un daño al pueblo, sino un daño... Estamos teniendo un daño climático, están confligiendo... Perdóname, están en una coyuntura de un sinnúmero de cosas. Todavía estamos a tiempo, si hay voluntad. En un momento creo que esta generación es mucho más despierta que otra y se está dando cuenta que nos están quitando lo que es de nosotros, de nuestro país. Y pues pienso que son muy necesarios y espero que pronto se pueda ver la costa completa, que tú puedas visitar cualquier costa, porque son públicas, sin tener un acceso privado, sin tener que preguntarle a un guardia si puede pasar. Y pienso que es muy correcto y admiro a todas las personas que están haciendo esa protesta. Porque, como te digo, las playas son públicas, no deben... Nadie merece más que nadie. No porque tenga más poder adquisitivo, tienes el poder de tener una casa frente al mar, literalmente, y que nadie pueda pasar. Puedes tenerla, pero con acceso público, porque son de nosotros. La playa no tiene valor. Yo pienso que ya un gran paso hubo en Rincón, que revirtieron eso. Pienso que el logro mayor que podamos tener es que no se siga construyendo, porque ya lo que está construido, pues ya creo que no podemos hacer mucho ahí. Pero sí que ya se acabe, ya que de ahí no falta, porque imagínate, ¿para qué tener unas costas tan lindas y tenerlas llenas de edificios donde no puedas verlas? O sea, cuando es un recurso que ahora mismo cualquier persona puede... Se supone que puede ir a cualquier playa a caminar, a despejar, a pasarla en familia. Y pienso que por lo menos, lo mínimo que el gobierno debe hacer es no seguir aprobando esas construcciones.